Hola, iglesia. Me llamo Andy Simo. Soy el director del TEC. Quiero compartir oportunidades para ustedes. Si atiendes Canyon Hills, quiero que sepan de la clase de membresía en donde van a aprender nuestros valores, nuestras creencias y los siguientes pasos. El costo es 5 dólares y les damos almuerzo. Quisiéramos que nos encantaría que nos acompañaras el 4 de febrero a las 7 de la mañana. Los hombres. Nuestro Dios es perfecto, así que pongámonos de pie y para alabarlo. Espero que la palabra de Dios te recuerde que eres amado y que el Señor cuida de ti, porque no estamos alabando a un Dios que es distante. Él nos salvó por la sangre de su Hijo. En el Salmo 139, nos recuerda que cerca Él está de nosotros y que Él sabe las palabras que hablamos y nuestros pensamientos, antes incluso que los pensemos. Y nos cubre por atrás, por adelante. No podemos correr y no nos podemos esconder ni en la oscuridad. Siempre Él nos ve porque Él es luz. Y me encanta, me encanta el Salmo 139, en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravilloso y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios te conoce desde el momento en que fuiste concebido. Nunca, nunca abandona a ninguno de sus hijos. Él siempre está ahí. Y como un buen pastor, Él provee todo lo que necesitamos. Y eso, y por eso es que vamos a alabarlo en estos momentos. Tú eres mi refugio, sólido y seguro en todos los lados. Esta es la canción de mi salvación. Yo te alabaré y exaltaré tu nombre. Todo ante Jesús lo rindo. Cada paso por todos mis días. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor y me cargas cuando me pierdo. Tú no me olvidarás. Tú me guías por las aguas cuando, cuando me desmayo. Todo ante Jesús. Si estás, aunque estés cantando Si estás en el valle O si estás en la montaña Es lo mismo Alábalo En la sombra de tus alas En la sombra del valle Yo cantaré En la sombra de tus alas En la sombra del valle Yo cantaré En la sombra de tus alas En la sombra del valle Yo cantaré En la sombra de tus alas Oh, in the shadow The valley I will sing This is the song of my salvation I will praise you Oh, I adore your name Hold to Jesus I surrender Every step For all my days In the shadow of your ways For in the shadow The valley I will see In the shadow of your ways For in the shadow of the valley I will see This is the song My salvation I will praise you Lord, I exalt your name All to Jesus I surrender Every step For all my days Every step For all my days Si estás agradecido por cómo te cuida Dios, apláudele. Grande es tu fidelidad Oh Dios, mi Padre Tú no cambias y tu compasión nunca falla Como tú has sido por siempre serás Verano, invierno y primavera y cosecha El sol, la luna, las estrellas y su curso por allá arriba Se unen a la naturaleza Para ti, para tu gran fidelidad Misericordia y amor Desde el principio Hasta el final Mi vida está en tus manos Grande es tu fidelidad Nunca nos sueltas Eso es algo que yo sé Grande es tu fidelidad El perdón de nuestros pecados Y la paz que dura por siempre Tu presencia para guiarnos Fuerzas para hoy Y esperanza para mañana Todas las bendiciones son mías Y miles en frente de mí Bend my life in your hands Great, great is your faithfulness You never let go There's one thing I know Great, great is your faithfulness Great, great is your faithfulness Oh, great, great is your faithfulness Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Mañana tras mañana Nuevas misericordias yo veo Todo lo que yo he necesitado Tú has proveído Grande es tu fidelidad Señor, hacia mí Tú das y tú quitas Pero tú siempre eres el mismo Eres tan bueno Eres tan bueno En todas las estaciones Cuando tengo y cuando no tengo Eres tan bueno Señor, tú has sido tan fiel Constante y estable Yo confiaré en tu mano En cada estación Nunca has hecho una promesa Una cosa que no has cumplido Voy a confiar en tu mano En cada estación Cuando mi corazón tiene paz Y cuando camino en el valle Y no puedo ver el final Tú todavía eres bueno Mi Padre, tú has sido tan fiel Constante y tan estable I will trust your hands In every season You have never made a promise You will not accomplish I will trust your hands In every season Oh, in every season Oh, in every season Oh, in every season There's a heavenly storehouse A favor and love And it never runs out And it never runs out And it never runs out It goes on and on and on And on And on any plenty I have all I need No matter the season God, bring a harvest out of me Oh, Father You have been so faithful Constante and so stable I will trust your hands In every season You have never made a promise You will not accomplish I will trust your hands In every season I will trust your hands In every season You have never made a promise You will not accomplish I will trust your hands In every season Oh, in every season Oh, in every season Oh, in every season Oh, in every season You have been so faithful Oh, in every season Padre, tú has sido tan fiel Constante y estable Yo voy a confiar en tu mano En cada estación Eso es lo que nuestro Dios es Es fiel Y podemos confiar en Él Vamos a orar un poco Así que por favor Toma asiento Qué gran recordatorio Esa canción De la gran fidelidad de Dios En todas las estaciones Desde la concepción Todo Hasta que Hasta que tomamos Nuestro último aliento Hoy es el día de la santidad Del ser humano Y vamos a orar Por nuestro ministerio Y la cultura de vida En nuestro país Escucharon que la corte Lo que hizo Que retornó lo que había pasado Del aborto Pero todavía hay mucho que hacer Así que oremos Señor, no importa en qué estación Estemos buena o mala Tú eres fiel Señor, hoy venimos ante Ti Y oramos por el que no ha nacido Sabemos que hay muchas Muchas cosas Muchos tiempos En que En que Pasan muchas cosas Horribles Con esos Bebecitos Que están dentro Del vientre Venimos y oramos Señor Para que nuestra comunidad Valúe La vida Otra vez Porque Tú Eres el que nos creas En el vientre De nuestra madre Señor, Tú dices En Segunda de Corintios Que aunque Algunos Algunos Nazcan Con Con Algunas Limitaciones Es Es Tu luz Que va a brillar Aún más Brillante Señor Venimos ante Ti Como iglesia Para orar Por los bebés Que no han nacido Pero sabemos Señor Que hay hombres Y mujeres Aquí Que han sido Afectados Por el aborto Y yo sé Señor Que aún Cuando yo Menciono Esa palabra Hay mujeres En esta iglesia Que a lo mejor Están llorando Por las Por las Por las decisiones Que han tomado Señor Señor Yo quiero Que Tú Tú toques A esas mujeres Y que Tú Señor Les quites Esa vergüenza Que Tú Señor No tienes Condenación Que Tú Uses Esa 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 experiencia Para buena Para bien Señor Que Tú Los sanes Y que Y que Señor Y que Señor Que hay Yo sé Que hay Hombres En este lugar Que a lo mejor Han 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 pagado Para que se Para que se haga El aborto Señor También te pido Que toques Que toques A esos hombres Y que los sanes De su De su vergüenza Y que ellos Señor Se volteen Ante Ti Y te busquen Y que lo que sea Que ellos Que ellos Que el enemigo Quería para mal Que Tú Lo uses Para bien Señor Te damos Gracias Señor Por todos los misioneros Por todas las clínicas Que hay Que ayudan A las mujeres Que tienen Tantas preguntas Y que les Comparten La palabra Y les traen Luz A su vida Señor Te pido Que Que los Ayudes Y que Y que Y que Les des Protección De todos Aquellos Que quieren Que quieren Dañarlos Señor Y que Y que Todas las Decisiones De la corte Señor Que Que no Que ninguna Pase Que sea En contra De la De la De la Santidad Humana De la vida Humana Y que Y que Estas mujeres Señor Que muchas Mujeres Decidan Que Que Ellas Van A Tener Su Bebé Señor Que Nosotros Podamos Caminar Con Estos Con Estas Mujeres Y Estos Hombres Que Deciden Tener A Sus Bebés Que Incluso En Nuestra En Dentro De Nuestra Iglesia A lo Mejor Hay Personas Que Quieran Adoptar Estos Bebés Señor Y que Y que Puedan Caminar Con Ellos En Estos Momentos Tan Difíciles Señor Amamos A los Que A los Que Que Los Enseñes Amar A los Que Tienen Dolor En Su Nombre Amén Amor Increíble Que Me Que Me Que Me Da La Bienvenida Que Compró Con Su Sangre Mi Alma Que No Se Lo Merece Dios Tú Eres Tan Bueno Eres Tan Bueno Conmigo Behold The cross Is to Wage And Hour By Hour The dead Are Raised The Sinner Saved The Work Of Your Power Oh God You're So Good God You're So Good Oh God You're So Good You're So Good To Me Oh God You're So Good Oh God You're So Good Oh God You're So Good You're You're So Good To Me I Am Blessed I Estou Bendecida So I Amada So I San I Amada Estou Completa Estou Salvada en el nombre de Jesús favorecida y llena con su poder para la gloria del nombre de Jesús en el nombre de Jesús y si esta vida trae sufrimiento Señor yo voy a recordar lo que el Calvario trajo para mí hoy y siempre considera la cruz Señor Tú eres tan bueno Oh God Oh God You sing to Him Oh God You're so good Oh God You're so good You're so good Si estás agradecida por la cruz y por el cuidado di amén Puedes sentarte You're so good Ok, abramos nuestras Biblias a Hechos capítulo 8 y mientras estás haciendo eso quiero traer la atención de lo que se celebra hoy día el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana Si eres nuevo y no sabes exactamente nuestra pasión, nuestras intenciones de ser parte de la solución Hace 20 años decidimos dejar de estar gritando en contra del aborto y empezar a hacer algo Así que empezamos un lugar para embarazos en crisis y esta clínica se convirtió en CareNet que es una organización nacional y ellos han estado llevando esta clínica y ha sido maravilloso y hoy día hay representantes de tu organización están allá afuera en el lobby así que estarían felices si quieres ir y hablar y quizás ofrecerte como voluntaria o voluntario Ok, como dije vamos otra vez al capítulo 8 de Hechos estamos ya en el capítulo 8 y estaba emocionado de dar mensaje como continuación del mensaje del domingo pasado al pastor Kobe que enseñó sobre la conversión falsa llegamos a un lugar en nuestro estudio que nos permite enfrentar una confusión demasiado común en la iglesia de hoy y es esta que hemos perdido nuestra capacidad de determinar quién es cristiano y quién no es algunos iglesias que borran la línea entre esos dos algunos podrían cuestionar el mérito de dedicar demasiado tiempo a un tema que se siente como si estuviéramos jugando a ser Dios al juzgar el corazón de una persona es necesario ser tan específico no son infinitas las gracias y la misericordia de Dios no podemos dejarlo ahí este tipo de teología pasiva como yo lo nombraría o comprensión superficial de las escrituras es la que deja deficiente a la iglesia y a las buenas noticias del evangelio de hacer cualquier diferencia en cualquier vida si no podemos decidir quién es y quién no es entonces ¿cómo vamos a ayudar al mundo descubrir quién es Jesús? en el primer tesalones se nos exhorta a probar todo con cuidado y en Santiago 4.4 no puede haber mayor mal que pretender ser un hijo de Dios y seguir viviendo como un gran amigo del mundo Ian Murray Ian Murray el autor de Evangelismo Dividido nos recuerda y dice que la salud de la iglesia siempre ha sido proporcionada en la medida en que se ha mantenido clara la enseñanza entre lo cristiano y lo no cristiano el mayor fracaso de la iglesia del siglo XXI en el mundo de habla inglesa es la incapacidad de hacer la distinción entre cristianismo verdadero y el cristianismo falso la verdad de la mentira en otras palabras tenemos una gran cultura de la iglesia cristiana que está moldeada por una total mala interpretación de lo que en realidad es el evangelio y está demostrando ser desastroso para la vitalidad de nuestra fe y la vida de la iglesia como evidencia son bien pocas las que lo que tienen profesiones de fe que llegan a convertirse en discípulos fieles y fructíferos así que hoy reafirmaremos como es realmente una conversión genina y vamos a hacer lo que el pasto Pablo nos anima a todos a hacer y eso es examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe así que hoy es una examinación y yo oro para que al final todos estemos sanos así que pongámonos de pie para leer la palabra del señor el domingo pasado Kobe terminó en el versículo 25 así que empezamos el 26 un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope Beonuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo y como podré si alguno no me enseña y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía era este esto decía como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia mas su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida respondiendo el eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quien dice el profeta esto de si mismo de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí está agua que impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más señor te pido que tú abres nuestros corazones a este pasaje que nos enseñes lo que necesitamos entender que nos conformes y nos y nos y nos corrijas señor en lo que tengamos que ser corregidos señor te pido que el que al final nosotros nos vayamos de este lugar más cercanos a ti que es el lugar más seguro que podemos estar te amamos en el poder de tu espíritu santo amén ok déjenme déjenme como estamos en la mitad de la historia déjenme les digo más o menos lo que está pasando en hecho Felipe fue elegido para ser uno de los primeros diáconos de la iglesia y fue designado para asegurarse de que las viudas y los huérfanos fueran atendidos por el cuerpo de Cristo después en el capítulo 7 nos encontramos con Esteban que fue mártir y su martirio provocó una fuerte persecución religiosa contra la iglesia después venimos al capítulo 8 y ahí vemos a los cristianos siendo expulsados de Jerusalén hacia los pueblos y aldeas vecinas pero lo opuesto comienza a pasar como vemos ahorita los cristianos estaban siendo perseguidos con la esperanza de pisotear las buenas nuevas de Jesús pero la persecución en realidad funcionó para difundirlas algunos de las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión incluyeron el mandato a los cristianos de ir por todo el mundo y con las buenas nuevas aparentemente necesitaban un pequeño recordatorio de lo importante que es esto así que Dios permitió cierta persecución para poner en marcha un movimiento misionero y estos cristianos que se dispersaron son los primeros viajes misioneros los primeros viajes de encuentro global como lo llamamos aquí de la iglesia cristiana Felipe es ampliamente reconocido como el primer misionero moderno de la iglesia y lo que me encanta de este pasaje es que cada uno de nosotros está en esa historia nosotros somos somos esas personas que debemos de llevar el nombre de Jesús a donde quiera que vayamos así que o tú eres uno o el otro o sea que en este domingo decidimos que sería bueno decirte cómo va como nuestra iglesia está alcanzando a gente por todo el mundo y este panfleto te lo va a mostrar cómo hemos estado mandando gente por todo el mundo para compartir el evangelio si puedes aplaudir alguno del departamento de misiones de seguro comenzó eso y no se los dimos antes de que llegáramos porque no quería que estuvieran ustedes viendo eso mientras yo estaba predicando así que no por favor este cuando te vayas agarra uno para que puedas ver lo que está pasando en el campo misionero en nuestra iglesia y vamos que el enuco está leyendo la Biblia pero no se convierte hasta el final y vemos muchos muchos que que están que están hay muchas personas que asisten a la iglesia y están familiarizadas con la Biblia pero no se han convertido aún y esto nos lleva al punto número uno la conversión genuina requiere una comprensión de la verdad acerca de Jesús ser cristiano significa que has sido liberado del error a la verdad sobre la persona y obra de Jesús el eunuco etíope estaba leyendo Isaías 53 y él honestamente admite que no sabe sobre quién está profetizando Isaías es de él o es de alguien más así que Felipe sube a bordo y le explica todo sobre Jesús y como Jesús es el que cumple la profecía mesiánica de Isaías de un salvador que iba a ser asesinado Felipe sabe y él comprende que ser religioso o espiritualmente curioso no significa que una persona tenga el perdón de los pecados o la vida eterna hay un versículo en primera de Timoteo 2 4 que dice Dios desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad nos encanta eso nos encanta eso en nuestras Biblias pero mucha gente lo diluyen y lo interpretan como si dijera que Dios desea que todos se salven y lleguen a tener un sentimiento cálido y lindo acerca de Jesús esto es como hemos reducido este versículo a esto hay muchos que creen que son cristianos pero que siguen creyendo las mentiras que se dicen creen que Jesús es una de las tantas opciones de perdón y vida eterna creen que Jesús fue un buen maestro o un líder amoroso que no juzga un defensor compasivo de los derechos privados que rara vez si es que alguna vez juzgue el pecado y condena a alguien al infierno esto significa en esta confusión que crea y cuando crees estas confusiones simplemente significaría que Buda que Mahoma que los dioses de las tribus los tótems o las ideas espirituales y personales califican como la verdad y esas líneas se vuelven tan borrosas el mundo se confunde no nos extrañemos que el mundo credulo esté tan confundido acerca del cristianismo genuino porque mucha gente cree estas mentiras solo hay dos verdades que conducen a un corazón convertido y a la herencia de la vida eterna y son verdades acerca de Jesús y solamente acerca de Jesús déjame te digo estas dos verdades la primera es que solo tienes que entender que solamente Jesús puede redimirnos solamente Jesús cuando cuando escuchamos la palabra de redimir significa de comprar cambiar una cosa por otra el hijo de Dios resucitado es el único que tiene el poder y la autoridad para rescatarnos de nuestra oscuridad espiritual confusión y rebelión para liberarnos de la mentira de que podemos vivir nuestras vidas según nuestros propios estándares del bien y el mal que podamos vivir para nuestro propio placer y gloria y comunidad y deseo solo Jesús puede redimirnos de la mentira de que podamos vivir como como los reyes reinas de nuestros propios reinos y todavía decir que creemos en el único soberano Dios creador y su hijo Jesús el difunto R.C. Sproul llamó acertadamente a estas creencias una alta traición contra el Dios todopederoso porque Dios nos había dicho a través del profeta Isaías que no compartiría su gloria con nadie ni con nada eso es en Isaías 42 el plan de salvación de Jesús de Dios fue mandar a Jesús para que nos liberara de nuestras de las mentiras que el mundo y él nos ha redimido y nos ha comprado y nos ha llevado al reino al reino del cielo como la canción que cantamos hoy dice con su sangre el segundo la segunda verdad es que solo Jesús puede comprar nuestro perdón lo que nos redimió de la oscuridad espiritual de estas mentiras y hacia la luz no es algo que hicimos nosotros es algo que Jesús hizo con nosotros nuestro problema era que no podíamos perdonarnos a nosotros mismos porque nuestro pecado no era contra nosotros mismos sino contra Dios porque Él es soberano somos Él es soberano entonces Él tiene que castigar nuestro pecado porque nos dice que la mala noticia es que Dios dice que la paga de la traición del pecado contra Él es la muerte es tan tan chistoso como todos los universales y todos los que creen en la nueva era nunca dicen este versículo el versículo de sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados Dios misericordiosamente le dio a su pueblo escogido Israel una forma de pagar temporalmente por sus pecados a través del sacrificio anual del templo hecho por los sacerdotes en nombre del pueblo la ira y el castigo justos de Dios contra ellos fueron apaciguadas temporalmente a través de la muerte cada año del cordero macho primogénito sin mancha pero solamente hasta que Dios cumpliera su promesa por medio del profeta Isaías y proveyera el sacrificio final de nuestro el permanente y eterno el verdadero cordero de Dios sin pecado y esto es lo que estaba leyendo el etíope cuando Felipe lo escuchó ese día Jesucristo es la es el es el es el que cumple todo todo de todo lo que lo que pasa en Israel porque hacia él es lo que apunta es el sacrificio por nuestros pecados para todo el mundo no solo Israel ahí está la buena noticia Dios envió a Jesús a morir en nuestro lugar y por nosotros él y lo hizo el que no cometió pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con nuestros pecados ahora justamente castigados y su justicia dada a nosotros nuestra entrada en el eterno reino de luz de Dios ahora es posible por la gracia de Dios mediante la fe a todos los que crean la verdad acerca de Jesús nunca dudes totalmente es importante lo que tú crees acerca de Jesús no está buscando por personas que solamente quieren sentir bonito hay una segunda forma en que podemos decir la conversión es genuina la conversión genuina incluye un batismo público declarando nuestra lealtad en Jesús ser cristiano tiene que progresar desde comprender y creer la verdad acerca de quién es Jesús hasta la obediencia a todo lo que él ordena no sabemos cuánto tiempo ni cuánto hablaron Felipe y el Eunuco pero en algún lugar de la conversación surgió el bautismo veamos el versículo 36 y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el Eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado es un momento hermoso esto fue un momento de bautismo único el bautismo está en todas partes en la iglesia del Nuevo Testamento en Mateos 28 Jesús manda a todos sus discípulos a ser bautizados en Hechos 2 nació con 3.000 bautizados en Hechos 8 los samaritanos fueron bautizados en Hechos 9 el apóstol Pablo es bautizado en Actos 10 10 la casa de Corneños la casa de Lidia después vienen los filipensos en el carcelero y los corintios en Hechos 18 es un mandato de Jesús pero no malinterpretes las escrituras o yo no estoy no estoy diciendo que el bautismo es la conversión el bautismo no es la conversión es el signo sagrado que apunta a la realidad sobrenatural de que creemos que la muerte sepultura y resurrección de Jesús fue para el perdón de nuestros pecados y la redención para la vida eterna el bautismo es y debe ser esa primera evidencia de nuestra entrega completa a nuestro rey esto de rendizos me recuerda mucho la rendición de Japón al final de la segunda guerra mundial si has escuchado esta historia pretende como que nunca la has oído simplemente porque es bueno repetirla este sucedió en la cubierta del USS Missouri en la bahía de Tokio el general Douglas MacArthur y el almirante de la armada de las fuerzas imperiales japonesas derrotadas firmaron el instrumento de rendición cuando se completó la firma el almirante japonés extendió su mano en señal de paz para consumar el acuerdo de rendición el general MacArthur rechazó la mano y le dijo lo vio a los ojos y le dijo su espada primero señor y no fue hasta después de que el almirante derrotado entregó su espada a MacArthur entonces MacArthur extendió su mano en paz ¿por qué MacArthur pidió primero la espada? ¿qué significa esto? el desarme el desarme formal del enemigo era el símbolo de la rendición hasta que se entregó el arma las hostilidades no habían cesado formalmente escúchenme esto es exactamente la respuesta que Dios quiere de nosotros la entrada al reino de Dios nos costará todo lo que causó nuestra necesidad de que Jesús muriera por nosotros en primer lugar vivir en el reino de Dios todos los días con Jesús como nuestro rey requiere que entreguemos nuestra espada de soberanía personal que le demos nuestra espada de nuestra autonomía independiente y de nuestra agenda que le demos que le entreguemos el trono de nuestro corazón al que mandó a su hijo para que muriera por nosotros escuchen esto es lo que quiere Dios de nosotros porque rechazar el derecho del cielo de guiarnos es lo que nos metió a los humanos en este lío para empezar ¿me entienden? rechazar el derecho del cielo de guiarnos es lo que nos metió a los humanos en este lío en el que estamos ¿viste? la salvación no es solo un problema de pecado es un problema de control es un problema de liderazgo la salvación sin sumisión la salvación sin entrega es solo admiración Jesús no murió por sus admiradores murió por sus seguidores amén y hay una diferencia enorme entre admiradores y seguidores cuando la entrega total y la sumisión se dejan fuera del mensaje del evangelio la confusión se convierte en una idea incómoda y no tiene ningún sentido hay una tercera forma en que sabemos si la conversión es genuina la conversión genuina incluye un corazón gozoso ser cristiano está marcado por un corazón gozoso en el versículo 39 en el versículo 39 Eunuco siguió su camino gozoso y dice que el Eunuco siguió su camino gozoso hay una paz interior que surge en la adoración gozosa y voluntaria de nuestro rey pero fíjate como el gozo vino después de que él fue bautizado el gozo de la vida cristiana el gozo de nuestra iglesia de nuestra vida viene después de la entrega al gobierno amoroso de nuestro rey él se convierte en nuestra alegría el rey el rey mismo es nuestro gozo él es el mismo rey es nuestra razón de alegría de gozo estoy empezando a cuestionar el que trata su salvación como si fuera lo mismo que comprar un café en Starbucks tengo que cuestionarlo basado en esta historia escuchen Salmo 5 pero regocijense todos los gentis refugian que siempre canten de alegría y el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 1 aunque no lo has visto lo amas aunque ahora no lo veas creéis en él y os alegráis con un gozo inefable y glorioso obtenido el fruto de vuestra fe la salvación de vuestra alma wow no te encanta eso el rey nuestro rey totalmente está rendido entre él ese es como nosotros recibimos el gozo él nos ama tanto estamos seguros en él él nunca nos traicionará él nunca nos abondará él nunca va a abusar de su poder su disciplina es amor podemos renunciar a todas esas creencias tontas de que eventualmente podemos llegar a ser lo suficientemente bueno para ganar el amor y el perdón de Dios que no necesitamos a Jesús porque sabemos que no hay nada que podamos hacer para que nos ame más y nada que podamos hacer para que nos ame menos la cruz es evidencia de eso y saben que más no tenemos que castigarnos por nuestros pecados y fracasos Jesús ya tomó nuestra paliza por nosotros wow él es lo que anhela nuestros corazones él es el líder en que podemos confiar él es verdaderamente nuestra alegría este gozo está disponible para todos los que creen y dejan su espada de justicia y propia soberanía me pregunto ¿cuántos cristianos sin gozo hay? porque nunca ha habido una entrega completa el gozo viene en la rendición la paz viene en la rendición quiero hablar a algunos de ustedes que creen en la verdad acerca de Jesús son seguidores de Jesús pero todavía no has creído y obedecido la verdad y no has sido bautizado quizás por ignorancia porque no sabías y no sabías que era un mandamiento de Dios o a lo mejor no fue por ignorancia sino por flojera que nunca te has decidido tú sabes que lo necesitas pero no te has decidido hacerlo ninguno de estos son aceptables y ponen duda la autenticidad de tu conversión y algunos de ustedes se acaban de morder la lengua cuando les dije eso ay dice pobrecito de mí que mejor que si a lo mejor estás pensando no me cuestiones mi salvación no estoy cuestionándote tu salvación estoy cuestionando si te has rendido completamente a Jesucristo dejemos que la escritura hable en la primera de Juan dice y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos cualquiera que diga que lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad la verdad no está en él pero el que no guarda sus mandamientos en otras palabras es hostil a la soberanía de Dios en su vida cuando cuando mi esposa y yo estábamos estábamos con nuestros hijos siempre decíamos eso les decíamos eso la obediencia tardía es desobediencia y si no se lo has dicho a tus hijos de nada eso fue gratis hay una de nuestros hijos tenía dificultad en entender esto pero es verdad esto espiritualmente hablando la obediencia tardía es desobediencia la obediencia tardía es una decisión de no rendirnos a la soberanía hacia la verdad y hacia un rey soberano te voy a decir hoy día hay muchos de ustedes que están sentados aquí que se necesitan bautizar tú dices que eres seguidor de Jesús y que entiendes la verdad pero no has entregado tu espada y quiero 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 pedirles hoy día que te que hagas una que tomes una decisión que te bautizarás antes de la Pascua que es el 9 de abril que vas a decidir obedecer y rendirte para por ti y por el bien de tuyo y lo voy a hacer por la cuarta vez hoy día voy a invitarlos si amas a Jesús y si crees en la verdad de quien es él quiero que pongas una 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 bandera en el piso y te levantes y digas sí estoy 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 dejando mi espada y quiero bautizar cuántos de ustedes cuántos de ustedes quieren levantarse para ser bautizados ponte de pie si quieres ser bautizado si te paraste por favor continúa parado esto es lo que sé algunos de ustedes todavía necesitan pararse y se mueren del miedo no les gusta la atención no quieres que nadie te voltee a ver entiendo entiendo y quiero animarte con estas palabras no estás haciendo eso por nadie que está aquí en el cuarto sino por ti tú estás diciendo yo creo a Jesús y yo quiero estar por toda la eternidad con Él y voy a ser bautizado y voy a rendirme y voy a recibir ese gozo mi soberanía por la de Él así que quiero preguntarles una vez más ¿quién más necesita pararse? ¿quién más necesita pararse? en un minuto vamos a orar antes de eso vamos a poner un código en la pantalla y esto es como vamos a vamos a quitar todo todo obstáculo quiero quiero que pongas tu cámara y 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 para que le fecha a tu bautizo así que le vamos a poner para que tú allí entres y le puedas poner fecha a tu bautismo ¿ok? Padre en el cielo tú sabes hace millones de años quién iba a estar sentado en este servicio hoy y tú sabías quién necesitaba pararse Padre te pido por cada uno que se paró señor que están 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 dejando su espada de su de su propia agenda de sus propias ideas y simbólicamente a través del bautismo están enseñando que a ti a ti y al mundo entero que ellos están genuinamente creyendo en ti señor te pido que ni siquiera ni siquiera empie en que que su gozo empiece hoy que no sea ni siquiera hasta cuando se bautismo que su gozo empiece hoy te pido por ellos señor que no que no se pararon que aún antes de que antes de que se vayan que cambien su que cambien su forma de pensar y que decidan bautizarse señor tú no eres un dios de confusión señor no 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 dejes que ninguno piense que pueden ir al cielo por sus propias obras así señor te amamos te damos gracias por tu amor por tu paciencia por tu santidad por tu amor porque tú eres el único al que nos rendiríamos y confiaríamos gracias señor haz tu haz tu haz como quieras en nuestras vidas te lo pedimos como en el nombre de jesús nuestro salvador y rey amén así que ve afuera al lobby y dile hola a los de carnet y toma uno de los panfletos para que veas lo que está pasando en las misiones que dios te bendiga